Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video más en el canal Y el día de hoy vamos a jugar bug mobile y el día de hoy vamos a ver hasta donde vamos a poder caer Y podemos poder llegar hasta el nivel top 10 En serio vamos a caer en la hacienda Vale te sigo, te sigo Te sigo, te sigo, te sigo Ya ok Cuando quieras, cuando quieras Ya vemos que bajo los metros no nos llegamos Ahi o realmente bueno pues ya que Que me decías? Vemos que decía que esperemos un poquito para saltar porque despues no llegamos A poco No si esta algo no tan lejos pero bueno Y ahora realmente hay que ganar, esta si hay que ganarla Ja 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 Bueno intentarla Intentarla O al menos llegar al top 10 regular Como siempre Ojalá 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 encuentre buenas armas la mera verdad Ojalá Ojalá acá en la parte de arriba vale creo que no cayó nadie pero hay que tener precaución el silenciador de smg y de metrallador creo que es de la meta tonso no ¿en qué parte estás tú en el techo o en la parte de arriba? no estoy acá nada más pensando si encuentro algo bueno acá vale 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 ya creo que voy bien yo ¿ya tienes mochila nivel 2? no no tengo ni mala led acá hay mochila voy voy ¿ya la viste? ¿que era? ¿que era? ¿te vas a agarrar la SCAR? tengo tengo yo ¿cuánta munición tienes? 150 120 quédate con esa quédate con la munición de esa SCAR me encontré yo acá no no tú encuentras karma por por silenciador y mira por 8 oigo disparos no, no, es acá disparos por San Martín no, 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 es ok ok no, 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 no creo que ya se donde están el detalle es que no que pedo donde es que coordenadas son en 105 están en 105 en ese mini hogar ahí está uno está afuera de de ese mini hogar o acaba de entrar uno le dio un hit o no le dio un hit el detalle es que no tengo balas del 762 no, no, no no, no no, no y el 7 no llevo nada no, no vengas acá yo estaba bien oculto acá no, no no no, no no, no te vayas ya está bloqueado cuantas cuarenta cuarenta años bien necesario a ver si le voy metiendo un montón de tiros y no muere ya se van ya se van dispara dispara de langares si uno se metió a la casa de de 15 espérate que no puedo pasar ahí ¿siguen en el hangar o qué? uno está en el hangar y otro se metió en las clases de noroeste ah genial se me dio corre 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 a la casa y vamos yo que yo no llevo ni cola ah no puedo cruzar ah ¡Ahhh! ¿Estás bien? Sí, pero no, ¿qué? Está ahí en el muro, si quiere arremártelo Acá arriba en el muro Casi donde va a explotar la granada Se ha muerto ¿Dónde está el tipo? Está por... Ya lo vi Por aquí, por las hierbas Ahí Grotea el level Veo uno que está cruzando ahí por el... Por el campo en 75 Se está cubriendo con... 11 de pajar Se puso en 75 ¡Visto! Ahorita voy contigo Me tiro abajo, me tiro abajo ¿Estás arriba? Estoy en el segundo Métete adentro, métete adentro Ah, pero aquí no puedo Acá, acá, acá Acá, acá, acá No sabes de dónde te disparó Sí, 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 está en 75, donde estaban, donde estaban esos de antes ¿Quieres mira por cuatro o te doy? Acá te dejo una mira por cuatro Tengo otra Sí, tengo, sí, también Lo que necesito es algún kit o algo para curar Aguanta, te doy uno, acá Ok, gracias Creo que deberíamos correr Aquí escogemos un carro y nos vamos a la zona Sí Hay carro, ¿verdad? No hay carro Nada, te lo caras Ya hay que buscar el carro La zona está lejos Eh, ¿por dónde buscamos un carro? Parece que no hay carro No hay carro, hay que ir caminando Mejor vámonos corriendo, a lo mejor sí llegamos Llegamos, pero nos van a parar esos tipos Corre, 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 vamos Dale, vamos Dale, vamos Qué tensión Sí, está algo raro esta situación Cuidado que por aquí estaban, están a uno en las casas y otro estaba Hay un carro acá, ¿vienes? No, tú, anda, anda, anda La zona No, no No, no No, no No, no Encontraste el carro No me estoy yendo a los zapatos No te va a dar tiempo Ah, te vas a ir por la carretera Tiago, que no te bote nada más Estamos muy lejos No te bote nada más Estamos muy lejos Aquí tengo gente Aquí tengo gente Aquí tengo gente No, ¿quién chingó me es va? No, ¿quién chingó me es va? Vamos a ver qué trae Ya está Encontré un carro pero tengo que correr hacia él Puedes correr hacia él Y aquí también tengo una persona al frente Lo voy a intentar pisar Ya estás en zona, ¿no? ¿O no? Ya en el mismo momento Justicia, aún no me falta Ya estás muriendo Te maté Cuírate Cuírate lo más que puedas Sí a la vez estamos lejos marca que tengo 560 y tantos metros pero en 2 minutos si lo logro creo vamos aquí corre 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 que te disparan vienes en carro hay gente donde y si tengo casa donde hay gente no yo te pregunto donde hay gente no yo te pregunto a ti si no a donde quieres tío aguanta Sobre Sigue Cuando la jugamos No, 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 sigue derecho De hecho Sigue donde dice zona de juego Y ya No Ok, aquí hay mucho Ok Si No, no, no No Quédate Quédate En esta casa mejor Entra y cierre la puerta Ok Agarra la bebida Voy ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Yo tengo una SKS No hay una KM por ahí abajo ¿Qué? ¿Dónde estás tú? ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Ok No, coge lo que te tiré aquí ¿Qué tiraste? Aquí te tiré, mira El silenciador de rifles No, ya tenía Ya tenía Sí, ahí está Te lo dejo Sí, ahí está Te lo dejo Ah Ve, tenemos un drone cerquita Sí, pero No 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 No, pero está A cinco metros Creo Voy a verlo Ahí viene un carro, ahí viene un carro ¿Dónde está el tipo que me dispara? No lo veo ¿Dónde está? ¿Lo ves tú? ¿Dónde está? No, no lo veo, ahí No lo veo Cúrate, cúrate, cúrate Ah ¿Lo ves? No Aléjate, aléjate Vente acá, vente acá Vente acá, vente acá Ya voy Noqueado 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 y eliminado Vale Quedan 14 ¿Cortando a esos dos que se fueron por allá? No que всё Había un carro en la derecha Hacia la derecha Sí Los dos que nos estaban disparando Los aniquilé No te quedes ahí Veo uno, veo uno Veo uno, está en ese Y ahí ya no les podemos mostrar Ya no les podemos mostrar Mierda el otro Un drone nos cae al lado Sí, pero Vamos a la zona Vamos a la zona Está solita y Llevando Queda un drone para que no Si la gente Y rusa Eso sí me ruso Yo no lo veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Escucho un chingo. Uy, ahí ya veo otro. Agachado, así, ¿no? Sí, te escucho. No, no, te escucho. No te escucho. es que hay gente en la casa segurísimo que hay gente en la casa bueno, tu si me escuchas no? no me dispara vale, yo me voy a arriesgar vale, otro poco te disparo quédate ahí atrás o ven rápido no puede ser ah, si me eliminó el mismo perro de eso se me eliminó no puede ser posible tercero que vale la suerte que vale hacerte vale pues chicos, yo creo que lo dejaré hasta aquí por el día de hoy espero les haya gustado el video ya saben que pueden comentar y suscribirse para más contenido de este mismo tipo y pues bueno, eso sería todo y nos veremos en un siguiente episodio más adelante y hasta la próxima